mira vamos 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 a felicitar a este atleta nuestro un dominicano que es en nadie más atención comunicadores busquen a la déjame esto un show esto lo bueno que improvisado sí 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 déjeme decirles algo a los comunicadores presentadores animadores por más que usted haya estudiado la real la real la real la real lengua española y la academia de la real lengua española no sé de contestar a referir a una persona un artista nada más y nada menos porque no es un objeto no es un mueble nadie más y nadie menos ya que usted va a hacer ese cliché y lo va a utilizar nadie más y nadie menos que fulano no nada más y nada menos que tal gente son unos tips tips cositas que uno aprende pero también hay estilos de vocabulario pero si está mal dicho está mal dicho una cosa son expresión y otra cosa pero pero es bueno que tú tengas el conocimiento y cuando tú tienes el conocimiento tú usa la jerga que tú quieras pero aprendida entonces vamos a felicitar a nadie más y nadie menos que al dominicano audrys ning que gana oro en los panamericanos y está en pantalla en gris arrasando la república dominicana en el extranjero en lima en estos juegos panamericanos del 2019 el dominicano audrys ni reyes conquistó la medalla de oro este miércoles en la disciplina de gimnasia artística durante su participación y los juegos panamericanos lima 2019 los cuales se celebran en dicho país el kiss que ya no logró la medalla con un puntaje de 14.4 16 en el segundo lugar quedó un guatemalteco jorge alfredo vega no sólo no importa eso y en tercer lugar un cubano bueno entonces ahí está felicidades para él lo mira cuando esos atletas yo me lleno de emoción con esos atletas fuera de aquí en esos juegos ganan algo aunque sea bronce aunque sea fantasía yo me siento bien porque aquí no tienen las condiciones y el apoyo que necesitan y eso es doble triunfo mamola tiene llamada ingrid y